¡Suscríbete al canal! ¿Saben? Creo que ya sé de qué va este juego Y si llegara a la posición 10 en este video Ya me sentiría realizado Aunque no sé por qué, rayos, me está dando lag De repente me da unos lagazos Pero no sé si es por la Por la red, por el internet O será más bien porque la PC No lo soporta, que no creo que Si soporta a Drago... ¡Oh, mira, Obama! ¡Oh! ¡Me acabo de tragar Obama! Y me tragué a este verdecito ¡Uy! ¡Uy, error, error! ¡Corre, psilón! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Error, error! ¡Mira, soy amarillo! ¡Soy amarillo, patito! ¡Soy amarillo! ¡Mira! ¡El chavo del 8! ¡Ah, no! ¿Quién es ese? Es este... ¡Ay, sí sé cómo se llama! Pero ya se me olvidó Bueno, yo me comí a Obama Me acabo de tragar a Obama De pura... ¡Así se me atravesó! Nada más, se me atravesó a Obama Y me lo comí ¿Por qué no? ¿Por qué fregados no? Si se te atraviesa a Obama, comételo Así de fácil ¡Vamos! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Pollito! ¡Pollito prostituto! ¡No me cor... ¡Ay! ¡Ya me trago este! A ver... ¡Déjame! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias, público bonito! ¡Gracias! ¡Ahora sí! Ya se lo... A ver, andabas de... Valiente y ahora sí le corres, ¿verdad? ¡Bueno, corre! Y si decides volver, te como Vamos para acá En serio que entrése a Obama Y ese pollo prostituto Me ayudaron bien Me ayudaron bastante bien Vamos por acá A ver qué encontramos Si no nos encontramos a nadie Mejor así puedo seguir farmeando acá Bolitas Que en cierto... ¡Mira! Se podría decir que soy Pac-Man Soy amarillo Como bolitas Igual me falta la boca, pero Soy amarillo y como bolitas Soy Pac-Man prácticamente ¡Qué agarne! ¡Qué fregados! Aquí, actualmente Yo soy... ¡Mira! Ya se me lag... Ya se me está laggeando ¿Por qué? A ver, allá va el violador Hay que comernos al violador O de paso violamos a este también A ver A ver, a ver, ¿no? Porque ahí está el bite El bite sí me anda tragando Si me divido ¿Fernanflu? ¡Uy! ¿Fernanflu? ¿En serio? ¿Fernanflu eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Deberitas eres tú? USA ¿Me los podré tragar si me divido? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No estoy muy seguro Pero ahorita no me conviene Porque ahí viene el Dodge El Dodge Patas Vamos para acá Yusa No te me escapes Mira, ven con papi Ven que Epsilon te quiere comer Epsilon te quiere comer Epsilon te quiere comer La, 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 la La, 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 la Bueno, ya me cansé de estar persiguiendo El sueño americano Vamos para acá Porque ahí vienen los grandotes Y los grandotes me pueden comer Si sigo aquí El rosita, el rosita ¡Uh! Bueno, está bien A Fernanflu ¿Quién sabe qué habrá sido de él? Pero Fernan Si sobreviviste Bien Si no, mi más sentido pésame Vamos para acá Ajá 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 Busco equipo Y ahí está el violador otra vez Vamos por ese violador Y ahí viene el Dodge No me conviene Para nada me conviene Ahí viene uno grandote Que me quiere comer Pero no No alcanzas Caray ¿Por qué se me oscureció la pantalla De repente? ¿Por qué de repente Se me oscureció la pantalla Como si hubiera perdido? No perdí No perdí No sé quién programó este juego Pero no perdí Estuvo a punto de aparecer La pantalla de inicio Pero no Me alcancé a salvar por nada Aún así se oscureció la pantalla No entiendo por qué ¡Ah! ¡George Bush! No, ese sí me anda tragando ¿Eh? Ese sí está Es que George Bush Sí es veterano Él sí es veterano Con permiso Con permiso Oiga George Bush Sí le dije que me comió Obama Qué bueno Qué bueno Vamos Híjole Ahí está George A ver George Ya Estuvo bueno contigo ¿Eh? ¡Uh! Me comí a alguien No sé ni quién era Pero gracias por tu sacrificio Gracias por tu valiente sacrificio La luna Aiden Ahí da ¡Ay, ay, ay! Al tiro ¡Uy! A todos estos me los puedo comer ¡Uy! Se me laggeó En este preciso momento Se me tenía que laggear Brasil Brasil Ahí viene Brasil 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 Híjole No No Por andar de hambres Me puede tragar ese Apex Ya le iba a decir Pemex No Apex Si ando de hambres Aquí me tengo que ir tranquilito ¡Lily! Mira a Lily A ver Vamos por Lily Vamos por Lily Y ahí viene Bush 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 Bueno Yo seguiré comiendo bolitas Ahí viene Bush Y ahí viene dos ¡Ah! No 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 Nada de eso Nada de eso Prefiero dividirme Dividido antes que morir No Gracias Nice boy Con permiso Mejor vete allá con los grandes Porque Yo estoy muy tranquilo aquí Tuve que dividirme Ni modo Era eso O morir Era eso O morir No pienso morir aquí Ahí está otra vez ese güero ¿Quién es? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llama? Bueno Parece chespirito Parece chespirito Vamos por acá Eh Uy Uy Ahí hay uno chiquito ¿Por qué? Ya no hay nadie de mi tamaño Que me pueda tragar A ver Alguien que me alimente Por favor Tengo hambre Tengo mucha hambre Si me divido aquí Podría ser peligroso Ya no Ya no Y ahora sí Estoy a salvo Estoy a salvo Come bolitas Ahí viene Lily Ahí viene Lily Ahí viene un titán Por la parte de arriba Aquí viene Aunt Gemima Aunt Gemima Ok Vamos para acá Uuuu Vienen los titanes Corre Corre Epsilon Ay Ahí está Obama otra vez Cómete Obama otra vez Nuevamente Me como Obama Obama es un sacrificio patriota ¿No? Bueno Está bien Si no quieres no Si no quieres no Eres el presidente Puedes hacer lo que se te pegue Tu regaladísima gara Uy gracias Uy gracias Muchísimas gracias Estoy agradecidísimo Con usted Vamos por acá Con ese shadow Me quiere tragar Ese shadow Igual si me fusiono nuevamente ¿No? Aún así me puede tragar El desgraciado Ajá Vamos 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 San 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 Soy Una pelota gigante Que come bolitas Alguien que me dé de comer Por favor Tengo mucha hambre Todavía no aparezco En la lista Quiero llegar al nivel 10 Quiero llegar a la posición Uuuu No Vámonos Ahí están los Uy A ver A ver pussy Ven para acá pussy Bueno Ya se fue Ya se fue la pussy Ni modo Ni modo Así pasa a veces Vas en búsqueda de una pussy Y se va Así suele pasar Mira el violador Ahora es rojo Ahora es rojo ¿Me podré comer a estos? Igual y si me divido ¿Me los puedo comer a los dos? Uuuu Uuuu No Ah No puede ser No puede ser Nada Nada de eso Nada de Uy ahí viene ahora si por mi Ahora si viene por mi Luke Luke Tranquilo Tranquilo No te me alebrestes Uuuu 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 Corre por tu vida Que te van a comer Y la tierra me persigue Y yo no quiero morir Así que me voy por este lado Yo sigo farmeando acá bien tranquilo Y mientras hay un titán pasando a mi derecha Y a su derecha Pueden ver un titán que si quiere comer a Epsilon Pero no va a lograr Porque Epsilon se va Se va Se va Uy Dodge Me como a todos los Dodge No Bueno está bien No me como a todos los Dodge Si se quiere comer al Dodge Ya se lo trago Si a fuerzas A fuerzas Ahora me trago a Ay hijo de su Bueno está bien No me lo como Este Si me lo Ay no Epsilon Que mala puntería tiene Si ya se Ya se que la cagué todita aquí A ver vamos para acá Vamos para acá Y la CIA Me comería a la CIA Seré tan valiente Si me comí a la CIA señores Primero me como a Obama Y después me como a la CIA Uh Ahora Vamos por este azulito Este Uy No Con permisito Dijo Epsilon Epsiloncito Y se fue por acá Acá todos se andan comiendo con todos Y yo no pienso morir Así que Apenas crezco Apenas estoy llegando a mi sueño realizado Y No Me tengo que dividir Es eso o morir Bueno La supervivencia Es de la supervivencia Si estuvieras atorado de un brazo Y Y por culpa del brazo Te vas a morir Pues te cortas el brazo Ni modo Preferible estar sin un brazo Que Que morirte de hambre O algo No sé No sé Igual y ya estando ahí Prefiero morirme que comerme mi brazo O que mochármelo Pero No importa Tú sigue adelante Si lo andeja Ideologías tontas Y sigue adelante Yo sigo Porque ya no hay puntitos ¿Dónde están mis bolitas? Quiero mis chocoprispies Denmelos Uy Bueno en realidad más que chocoprispies Parecen frutilupis Pero está bien Quiero frutilupis A ver Luke Quítate Me estás quitando mis frutilupis Híjole Ahí viene Obama Ahí viene Obama Y va por Luke Perfecto Y va por Estados Unidos Y Obama Está a punto de comerse a Estados Unidos Mientras yo me como a la NASA Así bien chido Sería el colmo Si ya me comió Obama Y me como a la CIA Y me como a la NASA además Ya sería el colmo eh Sería el colmo A ver Vamos 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 Chance y si puedo eh Chance y si puedo Epsilon Tú puedes Cómete a la NASA Facebook Facebook A ver Mark Mark Zuckerberg Ven para acá Ven para acá que quiero crecer Tengo hambre y nadie me alimenta Luke A ver Vamos a hacer team Luke Porque tú eres amarillo Como yo Y los amarillos Tenemos que estar unidos Tenemos que estar unidos Estados Unidos Estados Unidos ¿A dónde vas? Estados Unidos El azul El azul Híjole No me lo puedo comer No puede ser Necesito tragar más Come Epsilon Come como nunca has comido en tu vida Come Uh Uh Corre Corre Epsilon ¿Qué? ¿Por qué se me laguea? ¿Por qué? A ver Explíqueme señor Estados Unidos Señor Tierra Explíquemelo por favor Señorita Laura ¿Dónde está? Para explicarme las cosas Que no entiendo ¿Dónde está? Cuando la necesito Cuando no la necesito Ahí está en la tele Jorobando Pero cuando la ocupan No No Cuando ocupan a la señorita Laura No aparece por ningún lado Yo seguiré comiendo Ese kid ¿Ese kid está ahí Lagueado? O no sé qué Está esperando No creo Porque pasó el azulito a su lado Y no le hizo nada A ver Vamos para acá Igual y se lagueó O se fue al baño No sé Ahorita de estar zurrando Así Uy Me comí a uno Y ahí van También me lo como Como fregados No Adiós Iván Gracias por tu sacrificio Patriote Patriotísimo Patriote ¿Qué sabe? ¿Qué ando diciendo? Se me traba la lengua Porque no vocalicé Antes de grabar No vocalicé Es que ya es tarde ¿Saben? Ahorita Ahorita mismo Son como la Es como la una de la tarde Y Y nada Uy Obama va en el lugar Número Uy Por andar viendo los lugares Me van a comer Por andar viendo los lugares Me van a comer ¿Por qué me está dando lagazos Este juego? También se Puede que sea por la resolución Puede que sea por el navegador Estoy jugando en Firefox Y también puede que sea por Por el navegador Sí A ver Uy Pobrecito Pobrecito señores Híjole Si me comiera todos esos confederantes Confederate Uy No Olvídalo Olvídalo Luke Me los agandalló toditos Bien Luke Bien Gracias Gracias por agandallarte a todos No me dejaste No Obama Obama Tranquilo Si traigo visa Obama Tranquilícate Obama Si traigo visa Uy ¿Por qué? A ver Epsilon ¿Por qué te dividiste? ¿Por qué te dividiste? No sé No sé por qué me dividí Me dividí 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 Vocaliza Epsilon Mientras juegas Claro Como no vocalizaste antes Tienes que vocal Vienen por mí En serio me quieren acorralar aquí A ver Vamos por este Por este de acá A ver ojitos saltones Ven A mí el que me interesa Es que no me como Obama ¿Saben? Vamos por este Vamos por Si lo alcanzo Si lo alcanzo Como fregados No como fregados Bueno está bien No Vete para allá Yo sigo aquí comiendo Híjole En serio no sé por qué me da la ja Igual es Firefox Tendré que probar el juego En otro navegador Para que no me pase esto Esta situación Esta situation Vamos vamos Si alcanzas Si alcanzas Uh Bien Bien Ahora Reunión familiar Todos Reunión familiar Que ahí viene Obama Síganme Síganme La mamá de los pollitos Con sus pollitos atrás O patitos Porque son Bueno igual Patitos o pollitos Todos son amarillos Vamos Vamos Sigan a la mami Sigan a la mami Que tarde o temprano Nos volveremos A fusionar No No aprietes eso ¿Por qué aprieto? Es que No sé Igual Tengo la maña De apretar click derecho Cuando me quiero desplazar A un lugar Por jugar League of Legends Y Age of Empires Y todos esos juegos Pero igual Bueno Fusionate Epsilon Perfecto Perfecto Ahora sí le va a sudar A este Ahora sí le va a sudar Uy Pobrecito Pobrecito Shadow Hola Shadow Hola Jete Shadow Hola 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 ¿Quieres sacrificarte? Gracias Muchísimas Gracias Por el sacrificio Ahora Mira Me muevo Con toda la hueva Del mundo Qué flojera tengo Soy una yema De huevo andante Mira La yema De huevo andante Me como Obama Gracias Me vuelvo a comer Obama Gracias Perfecto Perfecto Así funciona ¿En qué lugar estoy? Por favor Todavía no llevo al 10 ¿Por qué? ¿Por qué todavía no llego A la posición número 10? Debería Debería Epsilon Debería A ver Vas, vas, vas Ese pobre fulanito Como que se quiere sacrificar Por mí Uh, uh Igual No, no quiere Joder ¿A qué horas me voy a fusionar? Ya debería Ya debería estar a tiempo Para fusionarme Y el naranjita Va a venir por mí Híjole Si se come a uno de mis No No alcanza Y ahí viene el Naranjito Ahí viene el naranjito Híjole No, no, no Apenas se fusionó uno ¿Por qué hiciste eso Epsilon? No sé No sé Igual si le doy un bocadito Adiós Eso Hazte más lento Eso Creo que no funcionó No funcionó Fusionate Fusionate Epsilon Bien Ahora somos dos Y me como a la bola 8 Perfecto Igual ya no tenía ganas de jugar Y se sacrificó Dijo Pues que me coma Epsilon Que me coma Epsilon Al cabo que Me vale Caja Vamos Adelante Sigo subiendo Esca No sé qué Se me laguea Se me laguea ¿Por qué? No puede ser Yo va Yo Mira este Mira este chiquito Bueno está bien No quiere No quiere Si no quiere No quiere Vegeta Adiosito No No Definitivamente Calcule mal Calcule mal Epsilon Estoy en la posición 10 Apenas me di cuenta Que estoy en la posición Número 10 Voy por este rosadito A ver rosadito Ven Rosita Rosita fresita Ven No te vayas No te vayas ¿Qué? ¿Qué carajos hiciste? ¿Qué carajos hiciste rosita fresita? Ok 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 Uy No puede ser No puede ser Este no me deja pasar Y como no me deja pasar Estoy a punto de morir Bueno me voy a ir por Minecraft Queen Por Minecraft Queen Me voy a ir Y no me alcanza a comer No me alcanza Tú no sufras Epsilon Que no te alcanza a comer Voy tranquilo Con toda la hueva Y la cara Estaba en la posición ¿Qué? ¿Qué me acaba de suceder aquí? A ver señores Por favor alguien que me explique ¿Qué me acaba de suceder? ¿Epsilon? ¿La estás? ¿La estás regando? ¡Uh! 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 ¡Epsiloncitos! ¡Corran! ¡Corran de aquí! ¡Que se los quiere cargar el payaso! ¡Corran! Váyanse Váyanse Eso ¡Huyan! ¡Huyan! Déjenme aquí Abandonenme cruelmente Abandonen Abandonen al Epsilon grande Y los demás Se salvan Mejor Mejor que se salve uno Y no que se mueran todos Nadie me come ¡Uy! Nadie 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 Puedo llegar a la posición 10 Estoy seguro de que puedo ¡Ay! Es que se está lagueando esta cosa ¿Por qué? A ver Amy Sacrificate por mí por favor Mira Cada vez se laguea más Cada vez se laguea más esta cosa Y no entiendo por qué ¡Uh! Bueno Está bien Llegué a la posición 10 Me siento Ya Si me comen ahorita Yo ya me puedo morir tranquilo Yo Ya Ese era mi objetivo del video Llegar a la posición 10 Posición 10 Llegué No fue la número 1 Ya lo sé No fue la posición número 1 Pero igual si Obama se vuelve a sacrificar Híjole Si me quiere comer Si me quiere comer Si me quiere comer Yo me lo como Yo me lo como Híjole Igual y me los alcanzo a comer a todos Si me lo saca Si me lo saca Este va demasiado despacito Hazte más lento Hazte más lento Y no De todos modos Le di de tragar ¿Y todo para qué? Para que se fuera Comió y se fue Gratis Comió gratis y se fue Vamos Epsilon Tú puedes Puedes llegar nuevamente A la posición número 10 No Estoy en medio de los titanes Estoy en medio de los titanes Y me quieren comer Oh Ok Al cabo Que ya no tenía ganas de jugar Me vale queso Porque ya no tenía ganas de jugar Así que Bueno Pues Se fijan Está como bugueado el juego O sea Técnicamente Yo había perdido Ya no Me comieron Y no apareció la pantalla de inicio Porque como que el juego se bugueó Y en fin No sé No entiendo Cosas que pasan Un error de programación Pero bueno Al cabo ya que ya no quería jugar Hasta aquí voy a dejar este gameplay Yo espero que les haya gustado Conseguí mi objetivo Llegué a la posición 10 Yo estoy feliz Yo estoy feliz Igual alguien no va a estar feliz Yo si Así que No me importa No se olviden de seguirme en las redes sociales Compartan los videos con sus amigos Y dejen en la parte de abajo su comentario Dejen su like Y también pueden seguir haciendo sus solicitudes De los juegos Que quieren que suba al canal de Epsilon GameX Que yo A mi prácticamente me gusta todo tipo de juegos Así que No importa La solicitud que ustedes hagan Si está en mis manos Y lo puedo subir Pues yo con todo el gusto del mundo Lo haré Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!